El próximo viernes 16 de enero tienen una oportunidad para ver el cortometraje La Parca del director nicaragüense Gabriel Serra que se encuentra en lista corta para alcanzar una nominación al Oscar de la Academia en la categoría de mejor cortometraje documental y para conversar sobre esta producción de cine nacional se encuentra con nosotros Gabriel Serra. Gabriel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gabriel, ¿cómo llegaste a la historia de La Parca y quién es La Parca? A la historia de La Parca yo llegué porque en el año 2011 más o menos yo andaba fotografiando una serie para el Canal 11 que es un canal cultural allá en México y platicando con uno de los choferes de la ban que nos llevan a distintas partes del país a grabar me habló un poco como del mundo oculto del consumo de la carne en la Ciudad de México. De primera instancia a mí me había sorprendido mucho cuando me fui a vivir en el 2008 esta cultura digamos carnívora que tiene la Ciudad de México y la cultura mexicana en específico el Distrito Federal donde vos salís en las mañanas y hay taquerías y torterías por todos lados entonces hay una convivencia diaria con la carne y se vuelve una especie de asco y de una sensación agradable. Tienes una relación de amor y de odio con la carne. Exactamente. Entonces quise entender de dónde provenía tanta carne. Entonces se me vino una imagen así en uno de esos momentos que yo estaba escribiendo el proyecto de 25 millones de cabezas de vacas y 25 millones de habitantes comiendo esta vaca porque esa es la cantidad de gente que hay en la Ciudad de México. Entonces de ahí comencé a investigar a través del curso, el taller que nos da el Centro de Capacitación Cinematográfica que pertenece al Centro Nacional de las Artes de donde yo estudié. Ellos te dan un taller de seis meses de documental donde traen distintos tipos de personas, documentalistas muy importantes de México y de afuera para darte el taller y tienes que elaborar un documental. En este documental vos tenés que establecer qué idea tenés y la vas trabajando con los asesores. Yo quise hacer este tema de la carne y me fui adentrando poco a poco y lo que tenía muy claro era que quería encontrar un lugar, un rastro gigante y yo sabía que cuando tuviera el permiso de ese rastro gigante iba a tener al personaje. ¿Y el personaje protagonista es La Parca que es un trabajador de este rastro en la Ciudad de México? Sí, el rastro queda a dos horas de la Ciudad de México. Yo viajaba, viajé por dos meses ahí cuando ya tuve el permiso de ellos para poder platicar con él, para escribir cosas dentro del rastro, cosas que eran específicamente relacionadas con cómo quería poner la cámara, dónde quería poner la cámara, qué era lo que yo quería grabar, qué era lo que no quería grabar. Y con él tratando como de sacar cositas que después en la entrevista, en las tres entrevistas que hice durante los ocho días que grabé el documental, fui sacando y fui extrayendo. En Nicaragua tenemos tal vez una concepción demasiado conservadora del documental y se trata casi como un producto periodístico, digamos. ¿Cuál es tu punto de partida para tratar el género del documental? ¿Es una exploración más estética que informativa? Mi punto de partida realmente para el documental es que uno trabaja cosas que, o sea, a partir del método, digamos, que aprendí, es un método que es el que me gusta y me sirve a mí. Hay distintos tipos de métodos para que no quede claro que yo estoy tratando, digamos. Es que a mí me gusta, digamos, primero entender un poco qué es lo que sucede en la realidad, qué es lo que sucede en ese tema de la realidad y qué es lo que yo quiero decir con ese tema y a través de esa persona o de esas personas con las que yo estoy trabajando, ¿no? Es un poco manipulador en ese sentido, digamos, pero es un poco, es lo que sucede, digamos. Uno trata de sacar el máximo provecho a la gente de temas muy profundos que cada uno quiera decir y uno ayuda a través de la entrevista, a través de la cámara, del lenguaje, a dramatizar eso o no. En el caso de Nicaragua, el problema con el documental es que hemos tenido una nula escuela, digamos, una nula academia y lo que ha sucedido es que muchas ONGs y muchas instituciones específicas han elaborado documentales que son para ensalzar, digamos, las instituciones y no generan trabajos críticos y profundos sobre las condiciones humanas ni los seres humanos y realmente se vuelven en esta escuela casi clásica de los 90, del documental de los 90, que era casi antropológico, en donde nosotros lo vemos, inclusive en el Discovery Channel, que es esta como idea que tenemos que el narrador va descubriendo las etnias o va descubriendo los lugares y no escuchamos realmente a las personas que son los que forman parte de los documentales. La película se ha distinguido en muchos festivales internacionales y ahora está en lista corta para la nominación al Oscar, que se anunciará el próximo 15 de enero. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Te sorprendió que un trabajo académico tuyo que hiciste dentro de la burbuja de una escuela tuviera tanta resonancia? Sí, claro, me sorprendió porque yo no esperaba eso. Yo hice una película visceral, digamos. A mí me gustan las cosas viscerales. Si lo van, la gente que pueda ir a verlo se va a dar cuenta que es una película que tiene mucha profundidad, digamos, tanto como con la atmósfera que generamos por el sonido y lo que va diciendo el personaje, como por el lugar. Y yo quería hacer una película, un ejercicio que se convirtió en una película. Y nada, lo hice con pocas personas. Lo hicimos, como a mí me gusta trabajar el tipo de proyectos de cine independiente que es con gente con la que te llevas bien, con la gente que está comprometida con el proyecto. Por eso me gustan esos esquemas de producción donde son pocas personas pero están comprometidos. No están pensando en la hora de que tienen que terminar para ir a comer o para ir a llevar tal cosa. Y fue un proyecto que nació de una manera genuina y tranquila, ¿no? De un ejercicio y que se convirtió en una película. Yo estaba, cuando recibí la noticia, estaba en una casa productora de unos amigos en el DF. Estábamos preparando un proyecto. Y me escribieron y yo, pues muy sorprendido, dije, bueno, pensé que la información era solo para mí. No pensé que era para el público en general. Ahora ya culminaste tus estudios en México y este es un espaldarazo muy importante para alguien que está iniciando su carrera. Sí, efectivamente es un salto muy grande, ¿no? Y me da mucha alegría realmente poder, a través de este trabajo y a través, pues sí, de un trabajo de mucho tiempo porque yo ya me estaba como conflictuando un poco en la vida que ya después de mucho tiempo de estar trabajando, digamos, de estar estudiando y trabajando pudiera, pues, despegar un poco, ¿no? Y ese fue un momento adecuado para eso. Cuando te dieron la noticia, ¿te mantuviste estoico o perdiste el control? ¿Cuál fue tu reacción? No, me mantuve tranquilo realmente. O sea, yo nunca pensé que la noticia cuando me la dieron era a niveles públicos y era para muchas personas. Pensé que era más íntimo, como más para mí. Y cuando me dijeron que estaba entre los ocho, no, pensé, yo realmente no conozco las dimensiones de los festivales, digamos, y de los festivales tan importantes como los Oscars o Cannes. Entonces, para mí fue algo, lo tomé de una manera muy ingenua. Dije, ah, bueno, pues si no estoy en los Oscars todavía no tengo que decir nada, ¿no? Todavía no sentías que tenías nada que celebrar. No, no sentía que no tenía nada que celebrar. Entonces, me fui a la casa, comí y en la noche me llamaron de Notimex, que son los que se encargan de dar las noticias del Estado, perdón, del Gobierno de México a todos los medios de comunicación. Y ahí como que entré y dije, esto ya está raro, ¿no? Esto no está tan común. Esto no está tan común. Y al día siguiente ya en Aristegui salió y cuando salió en Aristegui ya fue como el boom, ¿no? Bueno, Gabriel, enhorabuena por este hito en tu carrera y vamos a estar pendientes de escuchar el anuncio de las nominaciones el próximo 15. Y ustedes tienen oportunidad de ver La Parca el próximo viernes 16 y martes 20 de enero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Pablo Antonio, cuadra de Ispamer. La entrada, únicamente 30 Córdobas. No dejen pasar esta oportunidad de ver el excelente documental de Gabriel Serra. Lo dejamos con un pequeño adelanto de La Parca. La Parca, un pequeño adelanto de la noche en el Centro Cultural Pablo Antonio, cuadra de Ispamer. La Parca, un pequeño adelanto de la noche en el Centro Cultural Pablo Antonio, uwagę al Diguló, desens, Tadio Marg inferno le hallo. La Parca, un pequeño adelanto de la west Deshalb en el Centro Arturo Lorenzo, Cuando empecé yo a trabajar este en el rastro, mi primer día, en ella en la noche, no estás soñando que andaba este que trabajando en el rastro, entraban este los animales y se me quedan viendo, viendo que obo, no era te va a tocar a ti. O sea, ellos me miran así como si fuera el ataque del animal.